Esta noche tenemos a un gran invitado. Gracias, señor Chabana. Hermosísimo, aparte de usted, claro. Disculpe. Tú no. Es uno de los más grandes influencers. Gracias, señor Chabana, gracias. ¿Qué hay? Usted tampoco es. En todo el planeta. Ah, caray. Ok. Hay un sinfín, millones de memes. Gracias. Sobre su persona. No, tú no. Y no hablo tampoco del dog. Hablo del invitado esta noche, señoras y señores. Entonces, me pongo de pie y me vuelvo a sentar para presentarles a ustedes. Ya se fue. Se desapareció. Está chiquito, no se alcanza a ver. Se le salió de la bolsa. Aquí está Chaparro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esa es el minicona. ¡Cony! 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 ¿Qué le pasó al otro guante? Pues no me lo dieron. Ah, aquí está. Mire. Ahora sí. Gracias. ¿Para que esté completo? Póngaselo porque tiene el dedo chueco. Los dedos chuecos. ¿Cómo le ha ido, Chaparro? Muy bien, pues aquí andamos. Me invitaron, pues aquí estoy. Ay, Gai, con ese peinadón. ¡Qué guapo! Señor Chavana, no me había dado cuenta, pero estás hermoso. Estoy guapo. ¡Beso! Chavana es el hermoso. Yo soy hermoso. ¡Beso! 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 Chavana es el sabroso y yo soy el guapo. ¡Saludos de usted! ¡Sí, dale un beso, Chaparro! ¡Mucho gusto! ¡Beso! 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 ¡Dale un beso, Chaparro! ¡No siempre se tiene aquí a Gaby Ramírez. Ahí va, mire. Gaby no le dice hermoso a cualquiera. Apapáchame, ven, abrázame, papi. ¡Ay! ¡Chiquito! ¡Ay! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! Es que me regaña mi mamá. ¿Cómo que no le voy a dar beso? Me regaña mi mamá, nomás quiere que bese a ella. ¡Qué sana relación! ¿Eh? ¡Qué sana relación, papi! ¿Y dónde la besa? Pues en el cachete. Ah, en la cocina. ¿Cuándo le hace de almorzar? En las mañanas, en las noches. Pues en todas partes. ¿Por qué te agarras la oreja, Chaparro? ¿Otra vez comezón o qué? Es que como no me bañé, me está molestando mucho el cabello. Te estás acomodando pelito. Oye, ¿y tú te peinas? Sí. ¿Cuñado? ¿Dónde dejé mi peine? Bien planchadito el pelito y todo. ¡Cállame! ¡Está bonito! O sea que no es el cauce natural, está laseado. Sí, es planchado natural. Planchado natural. Planchado natural. Pero lo estoy viendo aquí de cerca, oye, qué hermoso está. Está bellísimo, a mí me encantó. Esos ojos que van a... Ya me quiero cambiar la cara, yo quiero estar feo. No, pero no estás feo, estás guapo. No, no quiere estar feo para saber qué se siente. Es que todas las chavas me siguen y ya no soporto eso. A lo mejor puede ser que sea nuestro... Paz, embrujado tú, ¿no? Señor Chevana, a lo mejor es nuestro destino, ¿no? Que nos encontremos, él y yo. Yo creo que sí. Mira, ¿no te gusta? Pues... Ay, no, ¿cómo le vas a poner un pero? Mi, estás esperando un beso tú. Yo bebé... No, pues esto no arrancó hasta que no vaya a ver. Es que comí atún. Ajá. Y luego... ¿No te gusta el atún? A ella sí le gusta el atún, no importa. Sí. Le quitamos la espina y con eso... Ay... ¿Ves cómo voy entonces? ¡Ándale! ¡Ándale! A ver... A ver... No te vais a desmayar, ¿eh? No. Ándale. Ay, si huele a tú. Qué rico beso, señor Chavarro. Qué rico beso. ¡Fuera! ¡Qué ha aventado! Ay, Yuli quiere otro. Me van a regañar todas las fans, ¿eh? No puedo. No vayas a besar al Doc. Bueno, bienvenido, Chavarro. Ay, ¿qué le siento loquillo? Ya nos la dejó toda distraída, ya no va a poder participar en la mesa. No puedo conducir aquí la mesa, Gon. Es que... La dejó bien embolada. Es que toda la atención, todo el foco se va a... Si se lo hubiera dado en la boca, ya estuviera desmayada. ¡Ándale! Miren... ¿Cómo lo traes? Los videos más polémicos en la mesa. Empezamos con Adrián Marcelo. Por favor, Adrián. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Chavarro. A todos mis compañeros, a toda la audiencia. Nuestro invitadazo, Chaparro, Choacheneguer. Gracias. Qué agradable sujeto, me declaro tu fan. Si tuviera una hija, me encantaría que la preñaras. Sería... Sería como el tierno... Me fascinaría. Ejemplo. Sin duda... Sin duda creo que estaríamos contribuyendo a mejorar la especie. Mis caenes y los tuyos, piénsalo. Puede ser magnífico. ¿Cómo lo traes? ¿Cómo lo traes? ¿Cómo lo traes? Gracias.